Hola, hola, querida familia, te comparto la oración de la mañana. Qué hermoso se iniciar el día lleno de bendiciones, poniendo todo en las manos de Dios, para que cada una de las acciones que realicemos en los proyectos, metas y propósitos, se lleven a cabo según la misericordia de Dios. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De nuevo aquí me tienes, Jesús mío, confuso, humillado ante tu altar, sin saber qué decirte ni qué hablarte, ansioso solamente llorar. Vengo del mundo, vengo del combate, cansado de sufrir y de luchar. Traigo el alma llena de tristezas y hambriento el corazón de soledad. De esa soledad dulce, divina, que alegra tu presencia celestial, donde el alma, tan solo con mirarte, te dice lo que quiere sin hablar. Mis miserias, Señor, aquí me traen, mírame con ojos de pirat. Soy el mismo de siempre, dueño mío, un abismo de infinito de maldad. Un triste pecador siempre caído, que llora desconsolado a su orfandad, y gime bajo el peso de sus culpas, y ansía recobrar su libertad. Soy un alma sedienta aventura, un corazón que muere por amar, y abrazarse en la llama inextinguible del fuego de tu eterna caridad. Concébeme, Señor, que a ti me acerque, permite que tus pies llegue a besar. Déjame que lo regue con mi llanto, quizás sin ellos mi ardorosa afán. Oh, qué bien se está aquí mi dueño amado, ante las gradas de tu santo altar. Bebiendo la fuente agua viva, que brota tu pecho sin cesar. ¿Quién pudiera vivir eternamente en aquella divina soledad, gozando de tu amor y tu hermosura, en un éxtasis dulcísimo de paz? Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor de la misericordia te bendiga grandemente en este día. No te olvides de compartir esta oración con aquellos que quieren aprender más de Dios y de su iglesia. de suscribirte y darle me gusta para que no te pierdas los próximos videos.